Aguaguito, cuéntanos por favor, ¿quiénes fueron los eliminados de Pareja Perfecta? Porque ya nos adelantabas que fue una pareja. Así es, porque están cambiando las reglas dentro de Pareja Perfecta, el ingreso. ¿Se acuerdan que siempre estaban ingresando personajes por una semanita, en el caso de Valentina Roth por dos semanas? Bueno, ese ciclo de invitados especiales se cerró con Valentina Roth y Marcelo Marroquino. Ya no hay más invitados especiales, Antonella, si usted quiere ir al reality por cinco días, ya no puede. Ya no puede porque el reality... No, yo voy al otro, al otro voy a ir. Al otro tampoco puede porque no le damos permiso. Ah, no le vamos a dar permiso, parece. Se cerró este ciclo de invitados especiales que iban por cinco, diez días, ya no porque estamos llegando a una recta final. ¿Se acuerdan que las competencias se daban primero entre parejas? Primero competían las mujeres para ver a la mujer más fuerte y las mujeres más débiles que arrastraban a su hombre. Y en el caso de los hombres era lo mismo, ya no existe eso. Ahora existe competencia por equipos. Existe un equipo blanco y un equipo negro. Bueno, entre equipos se enfrentan y el equipo perdedor claramente saca a los... De ahí salen las dos parejas que se van a enfrentar en este duelo final y ahora se elimina un hombre y una mujer. Son dos eliminados por semana porque este reality tiene presupuestado terminar más o menos la primera quincena de enero para 100 palmar con el próximo reality de Canal 13. No hay descanso, no hay descanso. No hay descanso, estamos como... ¿Se acuerdan en la época de oro de las teleseries que una teleserie, por ejemplo, Lola, que la alargaron un año para que chocara con otra teleserie? Como año y medio, era una cosa eterna. Yo trabajé ahí y estuve así. Sí, me acuerdo a su personaje. Eterna, la teleserie eterna. Una falda muy corta, ¿sabes? Sí, antes la teleserie y también los programas de televisión, como que terminaban en diciembre y en marzo se reactivaban. Uno descansaba el día. Ahora uno no descansa. Ahora no, hay reality, hay peleas, hay escándalos, hay cagüines. Por todo el año seguido, este nuevo reality que es la segunda versión de Mundos Opuestos tuviste en Mundos Opuestos.